La necesidad de que el régimen de protección constitucional de los derechos humanos sea unitario y garantice que el respeto a los derechos fundamentales considerados en la Constitución Federal beneficie a todos por igual, con independencia de la entidad federativa en que nos encontremos. El ejercicio que debiera hacerse en estos casos es, si tenemos un bien jurídicamente tutelado como es el Naciturus y existe en el artículo constitucional un derecho para elegir el libre espaciamiento de los hijos, este es el juicio y esta es la posibilidad que el legislador local debiera permitir y nosotros entrar a analizar en qué casos se viola ese bien jurídicamente tutelado que es el Naciturus, en qué casos se está respetando el derecho a elegir el libre espaciamiento de los hijos por parte de los hombres y de las mujeres, porque no es un asunto exclusivo de las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por acompañarnos, estos son fragmentos de las discusiones que están teniendo lugar en la Suprema Corte de Justicia de México con motivo de dos acciones de inconstitucionalidad a leyes en San Luis Potosí y Baja California. De eso queremos hablar, esto ha colocado al debate público mexicano en un momento divisivo, polémico, polarizado en algún sentido y bueno pues hemos invitado a un importante abogado y constitucionalista de nuestro país que es Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Júnicas de la UNAM para conversar precisamente de esto que la Corte discute en estos días y en estas horas. Gracias Miguel por estar aquí, bienvenido. Al contrario Carmen, gracias a ti, es un gusto como siempre. Pues gracias a ti, solo menciono que son acciones de inconstitucionalidad. Dinos Miguel, ¿de qué se trata? Bueno, yo creo que en primer término habría que destacar que la Corte vuelve al tema del aborto porque ya había habido una primera aproximación bastante importante hace tres años con motivo precisamente de la despenalización parcial del aborto en el Distrito Federal. En esa ocasión los ministros de la Suprema Corte mayoritariamente avalaron una reforma al Código Penal del DF en donde se señala que durante las primeras 14 semanas la mujer tiene el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo sin ser susceptible de una sanción penal. Como respuesta precisamente a este antecedente, una serie de legislaturas locales principalmente, digamos, motivadas por una ideología afina al Partido Acción Nacional pero no solamente, esto es importante decirlo, no es que todas estas 18 estuvieran controladas por el PAN. 18 estados de la República. 18 estados de la República contestan a este movimiento despenalizador que se suscita en el DF y a la consiguiente sentencia de la Corte avalándolo a través de reformas a sus constituciones locales y en las constituciones locales definen que la vida empieza desde el momento de la concepción y no solo eso, sino que en Baja California añaden desde el momento de la concepción se reputa al producto de la misma como un ser humano nacido para todos los efectos que señale el ordenamiento jurídico. En ese sentido, por ejemplo, evidentemente interrumpir un embarazo pues se asimila a un homicidio y se aplican las mismas penas en ese sentido. Frente a eso se contesta con las acciones de inconstitucionalidad y esto es lo que está resolviendo la Corte. El criterio que fije evidentemente es muy importante porque señalará pues la idoneidad o no de estas reformas en las 18 entidades federativas pero también marcará un rumbo hacia el futuro respecto de la protección del no nacido o de la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Pero además de todo está el tema del alcance, de la competencia de los propios congresos locales respecto a resoluciones del máximo tribunal en materia constitucional. Bueno, así se ha planteado. En efecto, hay un debate ahí sobre el federalismo, sobre los alcances de las facultades, etc. Yo en ese sentido comparto que los congresos locales tienen competencia para regular los términos en que se ejercen los derechos fundamentales. Esto lo vemos continuamente. De hecho, esa es la competencia que ya la Corte le reconoció a la Asamblea Legislativa del DF. Esto es importante mencionarlo. ¿Qué tendría que suceder en términos numéricos de votación para que este proyecto del ministro Fernando Franco González Salas prospere en la votación? Se requiere por mandato del artículo 105 de nuestra Constitución una mayoría hipercalificada, que en este caso es de ocho votos. Recordemos que el Pleno de la Suprema Corte se integra por 11 personas y en este caso, para declarar la invalidez, esto es la inconstitucionalidad de los artículos correspondientes de las constituciones locales, se requeriría de ocho votos.